que tal amigos suscriptores bienvenidos a mi canal J.F1LOG en esta ocasión le voy a mostrar dos de las mejores páginas para comprar créditos crédito de liberación para celulares por pedido de varios suscriptores vamos a iniciar sesión en la primera página esta es la primera página llamada E-Azion Local lo primero que harán es registrarse en la página en la pestaña que dice registración y aquí en la primera línea que dice gmail pondrá un correo existente de gmail su gmail y crearán una contraseña crearán una contraseña aquí debajo para esta página voy a pasar al otro navegador donde tengo mi cuenta agregada que pueden ver ya mi cuenta está agregada aquí esta página está en inglés si no saben algo lo traducen lo primero que harán ahí dice esta pestaña que dice agregar fondo aquí esto significa agregar fondo agregar la cantidad de dinero que vayan a usar para la compra de los créditos ya ustedes calcularán los créditos que van a comprar aquí van a elegir el método de pago les recomiendo que elijan paypal en la primera línea ponen la cantidad de dólares que vayan a agregar a la página en caso que ustedes agreguen 30 dólares y sólo consuman 20 dólares en la compra no se preocupen se les quedará agregado la otra parte en la página aquí para cuando ustedes deseen comprar más créditos u otra cosa que quieran comprar no importa ahora para la compra le dan esta opción del medio que dice prehacer other realizar el pedido y le dan la segunda opción server service aquí eligen la herramienta yo voy a elegir esta esta es la herramienta que esta haciendo el desbloqueo de j737p j327p como ven cada crédito cuesta un dólar de esta herramienta llamada macmatool aquí ponen su correo de gmail este correo lo usarán en software macmatool para que le agreguen los créditos a ese correo saben que deben poner este mismo correo que van a poner aquí para la compra de los créditos en el software que van a trabajar los teléfonos el módulo de esta herramienta no no estoy siendo lo más claro posible para que no tengan ningún problema en este tutorial sólo estaré dando detalles de crédito de crédito para liberar celulares aquí debajo ponen el mismo correo donde dice nota lo dejan igual aquí voy a mostrarle la voy a abrir el módulo de la herramienta aquí como le dije aquí van a poner su correo de gmail y su contraseña de gmail este mismo correo que pondrán aquí como le dije su correo de su cuenta google lo pondrán en la página para la compra de los créditos aquí pueden ver cuánto crédito consume cada equipo ya por ahí ustedes se guiarán para comprar su crédito voy a cerrar la la herramienta ahora vamos a buscar crédito para otro software de desbloqueo Sankey en caso que vayan a usar Sankey es un software muy potente yo lo uso muchísimo con este software libero casi todos los samsung se los recomiendo aquí eligen la cantidad de crédito que vayan a comprar 20 o 10 o 15 lo que ustedes quieran voy a abrir el módulo Sankey para mostrarles se que muchos de ustedes lo conocen este software Sankey muy potente aquí ustedes tienen un usuario como ven aquí lo que lo copian al usuario y lo pegan en la página si tienen un usuario le dan a la primera opción le dan a la primera opción si tienen un usuario si no tienen un usuario le dan a la segunda opción para que le envíen un usuario a su a esta página y aquí debajo ponen el gmail como les dije vamos a elegir los otros créditos del otro módulo de Sankey Sankey TMO y aquí la primera línea donde dice Fidget Spring lo que harán es copiar la huella digital de de la pc esta línea que aparece aquí la primera línea de Sankey que dice Fidget Spring la copian copian esa línea y la pegan aquí donde dice Fidget Spring ahí le agregarán los créditos le mandaron un usuario y contraseña aquí a la página en comentarios lo dejan en blanco en nota también solo tienen que poner aquí debajo su correo de gmail vamos a buscar otra herramienta vamos a escribir aquí Z3x aquí pueden comparar lo mínimo de créditos Z3x son 30 créditos pueden elegir un paquete de 30 créditos por 34.25 dólares aquí aquí ponen cantidad ponen 1 esto es para la compra de los créditos de Z3x ponen 1 para una una sola cuenta en nota lo dejan como está lo dejan en blanco no es necesario en comentarios también lo dejan tal cual como está solo ponen su correo de gmail aquí debajo la verdad no es nada complicado solo deben seguir los pasos al pie de la letra solo registrense en la página primeramente agreguen el fondo y cualquier duda solo tienen que escribirme lo estaré ayudando siempre aquí me presento de terror en rojo porque no tengo balance en la página no puedo comprar con esa cantidad que tengo 0.95 centavos aquí pueden comprar licencia para auto plus digital sin voz sin necesidad de caja o dongle un buen avance para auto plus aquí le mandarán toda la información de su compra solo se van a la pestaña historial aquí a esta pestaña le dan a la segunda opción le voy a mostrar ahora aquí pueden ver la última compra que yo hice de la herramienta magma tool que liberé un j737p ya hice un video de ese equipo vamos a pasar a la otra página llamada un log email en esta página siempre compro casi todos los créditos no tenía el contacto de la otra página que le mostré en esta página se le hará más fácil porque está en español y en inglés aquí como ven aquí dice agregar fondo como le dije aquí ustedes agregan la cantidad de dólares que quieran agregar les recomiendo siempre que usen paypal por más seguridad le dan a agregar fondo y ya luego del agregar el fondo le dan a esta pestaña aquí en servicio le dan aquí en la última opción le dan ahí aquí en esta línea que viven el nombre de la herramienta que vayan a comprar los créditos voy a elegir uno aquí voy a elegir Sankey como ven aquí están los créditos de Sankey esta primera opción es para el módulo de Sankey para los teléfonos que piden código de liberación es el mismo proceso que la otra página eligen Sankey aquí en la segunda línea si tienen una cuenta le dan a la primera opción si tienen un usuario de Sankey si no tienen le dan a la segunda para que le envíe un usuario y contraseña aquí a la página aquí ponen la cantidad de de crédito que van a comprar aquí ponen su gmail como le dije en nota lo dejan en blanco comentario lo dejan en blanco deben estar registrado en las páginas como le dije vamos a elegir ahora Sankey TMO esto estos son los créditos para el otro módulo de Sankey para los teléfonos que nos piden código de liberación como Spring TMOvil MetroPC como le dije hace un momento aquí eligen la cantidad de crédito que van a comprar si van a comprar 10 o 20 como ven aquí donde dice Figer Spring como le dije copian esta línea la primera línea de Sankey TMO que dice Figer Spring huella digital y la pegan ahí mismo donde dice Figer Spring ponen su correo debajo y ahí podrán hacer su compra y le enviarán el usuario aquí a la página como le mencioné vamos a buscar otra herramienta vamos a buscar Z3X para que le aparezca tienen que darle aquí debajo servicio servicio de servidor esta en inglés pero eso es lo que significa aquí eligen la cantidad de crédito voy a elegir 30 esa es la cantidad mínima donde dice cantidad ponen 1 aquí para una sola cuenta ya creo que he sido muy claro espero que hayan entendido bien todos los pasos si tienen una cuenta le dan le dan esta opción aquí que dice existente si tienen un usuario ya de Z3X copian el usuario lo pegan aquí y le agregarán los créditos a ese usuario en caso que tengan ya un usuario agregado en el software Z3X si no tienen usuario le dan crear de nuevo usuario aquí voy a mostrarle aquí en esta opción aquí le ponen cantidad 1 como le dije porque ya eligieron la cantidad de 30 créditos ponen 1 porque es para una sola cuenta de Z3X aquí 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 en esta página no venden los créditos de Magma Tool todavía para esa herramienta tienen que comprarlo en la otra página pero creo que esta página es más fácil para ustedes cuando hayan finalizado la compra sólo tiene que ser aquí el nombre de su usuario se van aquí debajo y ahí le mostrará todos los detalles de su compra no lo mostré porque tengo usuario y contraseña ya ahí en la página pero ahí aparecerá todos los detalles de toda su compra esto era todo mis queridos suscriptores no olviden suscribirse activar la campanita hasta un próximo tutorial